Bueno, pues aquí está ya el entrenador de 46 años que pasó sin pena ni gloria por Jaguares, pasó sin pena ni gloria por Pachuca y Toño García nos explicará por qué. Pablo Alejandro Marini, Toño, ¿cómo estás? Hola. Hola, Toño. Mi querido Gerardo Velázquez de León, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, mi Toño, todo bien, gracias a Dios, aquí preguntándote por qué. Pablo Marini. ¿Por qué Pablo Marini? ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? ¿Por qué sí? Porque conoce el fútbol mexicano, porque hace nueve meses había hablado yo con él y tenía un compromiso en Chile y al final vino Rubén Israel y siempre estuvo en contacto con el fútbol mexicano, estuvo sintiendo con especial interés al Atlante y coincidíamos a veces en muchos comentarios. Hoy estamos leyendo una nota que ha surgido de las redes sociales y que se ha publicado en algunos periódicos y en internet, de que incluso has dicho que tiene que ir un chamán a las porterías del estadio Andrés Quintana Roo. Así es, mi querido Gerardo, vamos a ir por todas, vamos a llevar un chamán a que, un brujo ahí para que limpie toda la maldición que pueda existir, queremos hacer una misa, estamos esperando cita con el obispo aquí de Cancún, y vamos a hacer todo, trabajar, buscar, intentar lo humanamente posible. Ahora, si quieres, aquí tengo a Gilberto Alcalá, te lo puedo mandar de árbitro. ¿A quién? A Gilberto Alcalá, te puede ir a aplicar. Conmigo ganabas, conmigo ganabas, José Antonio. La verdad que sí, Gilberto. ¿Verdad que sí? La verdad que sí, cómo te extraño. Hombre, qué grandes arbitrajes hacía yo, José Antonio. La verdad que sí. Yo también estoy de acuerdo. Y te fuiste muy rápido, me creo que, Gilberto, tenías que haber dirigido por lo menos dos, tres años. Soño, el haberte alejado del equipo, por lo que ya sabemos, una cuestión de física, por una cuestión de salud, ¿puede ser que le afecte para descender a la liga de ascenso? Mira, lógicamente, tú ves los números, no son nada favorables, son ocho puntos abajo del Atlas, once, doce de los otros, y le dimos vida al Veracruz, increíblemente el sábado, que podría ser también un candidato. Pero el fútbol, tú sabes, no tiene palabra de honor. Yo creo que hay 45 puntos en disputa, y lo que menos debemos de hacer, y sobre todo nosotros como directivos, y yo en lo personal, como con Cucho, como Burillo, es no bajar los brazos y pelear a muerte, estos 15 partidos, que sean 15 finales, y que los jugadores entiendan, ayer se los dije, ya basta que seamos el asmerreír, ya basta que seamos un cheque al portador, el técnico puede tener su parte, pero también ustedes como jugadores tienen su parte. Como todos, en el triunfo, como en la derrota, tenemos un porcentaje que no podemos eludir, entonces creo que es difícil, te da impotencia, porque han pasado dos jornadas, estamos igual a 8 puntos como cuando comenzó el campeonato, y con ese sabor que dices, caray, con León le podríamos haber ganado, porque León no venía 100% físicamente bien, era ideal haber tenido un triunfo con el campeón, moralmente, pero ha sido arriba, anímicamente sensacional, porque León creo que, sin ninguna duda, es un digno campeón, pero venía de poco tiempo de descanso, y eso, aparte de la moral, le dejaba cedido al Atlas, que al final le ganó al Atlas, pero te hubiera acercado a 5 puntos, y bueno, tantas cosas que el hubiera no existe, hoy Veracruz, el punto a lo mejor era malo, en el momento que estábamos por terminar el partido, y después cuando pierde el Atlas, era bueno en ese punto, y no nos trajimos nada, una situación de impotencia, y que bueno, yo lo que puedo decir es que el señor Rubén Israel viene, con sus cartas de presentación, con 5 campeonatos en libertad de Paraguay, pero también te pones a comprender cómo es el fútbol en Paraguay, es 4-4-2, punta para arriba, y en el fútbol mexicano, aunque a veces somos muy críticos, los directivos, ustedes, los medios de comunicación, los árbitros, pero de verdad, Irbeto, creo que estarás de acuerdo conmigo, se juega muy buen fútbol en México, se sale jugando, tocando, hoy hay un fútbol profesional impresionante, entonces, hoy, el 4-4-2 y punta para arriba no funciona, hay que saber a qué juegas, ni más con un equipo como se armó el Atlante, porque te puedo decir que, sin quitar el campeón 2007 del Atlante aquí en Cancún, creo que nunca tuvimos un nivel de equipo tan bueno como el que tenemos en este momento, tenemos dos jugadores importantes en cada puesto, y que no es para que vivemos un punto, y que estemos sufriendo en este momento lo que estamos sufriendo. Toño, te saluda Rafael Ocampo. La idea que aparece hoy, que uno te escucha, por ejemplo, hablando de Rubén Israel, pues es, entonces, ¿por qué decidieron por él? O sea, si más allá de los títulos que tenía, el sistema de juego que él representaba no iba a funcionar, ¿por qué lo escogieron? Bueno, tú estás con problemas de descenso, Uruguayo 4-4-2, saca puntos, ahorita no es jugar bonito, y esa fue la idea, Rafael, por eso lo trajimos. La otra, Toño, yo sé que habrá tiempo para hacer este análisis, y ojalá sea a favor de ustedes, porque consiguieron el objetivo de no irse a la Liga Ascenso, pero en un sistema que define el descenso por varios torneos, ¿cuáles fueron las razones por las que un equipo tan bien manejado en lo deportivo, porque siempre representaste ese conocimiento de traer buenos futbolistas, buenos técnicos, ¿por qué se les vino abajo, Toño? ¿Cuáles son, digamos, tres razones por las que el equipo se vino abajo estos últimos años? Mira, cada vez el fútbol mexicano interviene más en el aspecto económico. Si tú pones 5 millones de pesos en el banco, te dan un porcentaje importante de intereses. Si pones 500 mil pesos, pues te dan menos intereses. Hoy estás compitiendo con pesos completos, con televisoras, cementeras, y el Atlante tuvo en un momento dado la suerte de elegir buenos jugadores, de vender y ser autosuficiente, y llegó un momento en que no te quedaste con alguna columna vertebral, empezaste a sufrir, y bueno, al final te cobran la factura, y hay cosas que trataremos de ver hacia adelante y tratar de recuperarlo, ¿no? Pero ahí está la respuesta, mi querido Rafa. Ahora, Toño, imaginando el peor escenario, porque hay que imaginarlo siempre, porque ahí se fundan también los nuevos proyectos. ¿Están con fuerza ustedes como grupo, el señor Burillo, Cuchonal, tú mismo, sus chavos que ya están también metidos en esto, para si llegara a darse el caso del decencio que hoy luce, digamos, algo factible o muy factible, ustedes decidan seguir o ya están cansados todos de esta desigualdad y esta inequidad que hay de fútbol mexicano? Rafa, nosotros, como tú bien sabes, estamos con una serie de documentos, estamos jugando bajo protesta, con una contingencia que no estamos de acuerdo con lo que se pregona de Fue de Play. Hay un estatuto y hay que respetar las asambleas y hay tiempos y formas y no se han dado y se han completado los porcentajes. Entonces, eso es una cuestión aparte en lo que se refiere al escritorio. Y lo otro, no quiero ni pensarlo, vamos a pelearlo, son 15 fechas. Hay una linda oportunidad el sábado, dificilísimo, con un estadio Jalisco repleto de aficionados del Atlas apoyando a su equipo, que es una gran afición, que es un gran equipo con mucha tradición, también junto con el Atlante. Eso es lo lindo de esto y vamos a tratar de ganar una cancha y faltan 45 puntos y no te puedo decir qué vamos a hacer en un supuesto, porque para nosotros el supuesto es que nos vamos a salvar y en salvarte quiere decir que calificaste y si calificaste quiere decir que peleas por el título y es que es donde tenemos que poner la mira. Toño, Toño, a ver otra vez, Gerardo. Ah, Gerardo, perdón. No, no, era Rafa el que te preguntó antes, ahora soy yo otra vez de nuevo. Ah, ok. ¿Qué pasaría si fueras Rafael Mancilla, quien conoces muy bien, fue jugador tuyo en Potros, en esa, Potros, no me acuerdo ni cómo se llamaba el equipo. Sí, Potros Nesa Atlante, que estuvo en la final con Pachuca cuando subimos la primera división, que afortunadamente metió uno de los penales decisivos para subir la primera división. Bueno, si fueras él, ¿a quién designarías para el sábado para que te pitara? Híjole, mano. Ya te pitó César Ramos, ya te pitó Marco Rodríguez. Designaría a Marco Rodríguez. No, pero ya te pitó en la jornada uno. Por eso... No, mira, hoy no tenemos nada que decir del arbitraje, inclusive cuando... ¿A quién te gustaría ver el sábado en el Jalisco? Esto no ha pasado, que a ustedes en sus programas lo llegaron a comentar, no dicho por la directiva del Atlante, nos quedamos callados, hoy nos quedamos callados, aceptaremos. Y si nos ganan en la cancha, tendrán nuestro reconocimiento. Entonces, ¿quieres que te mande al Calá, por lo menos, para ese partido? Ojalá, crees que no me iba a desentonar. Toño, pues mucha suerte en lo que viene y estaremos pendientes. Lo que sí es que vuelves a estar activo y eso creo que al atlantismo le debe de gustar.